Ya no me resulta difícil ocultarme tras la páscara Retener mis entrañas podridas dentro de una sábana Voy andando hacia ningún sitio recogiendo los pedazos que se me desprenden Chafando con los pies desnudos los rostos de panquete de los dioses He perdido mi interés por las estrellas Mi nada está abierta y sin nada Esperando a que mis brazos se transformen en alas Pido desde el borde del abismo Mi sueño Me perdido mi sueño Me perdido mi sueño Cambiando impresiones con las sombras Asustando brujas y dragones Me rompo la nariz, me sangra las manos Al intentar pasar al otro lado del espectáculo Convertido en un tópico con piernas Ando sobre las cadilas Lanzando un S.O.S. sin destino Espero que alguien venga y me recoja Arrancaré una de mis postillas Crearé un androide sensuado Exprimiré la primera luz del amanecer He perdido mi sueño He perdido mi sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!